Bienvenidos a otra función más del teatro local de la aldea cordobesa. Hoy sí le va a tocar a la aldea de Córdoba. Normalmente nuestros fans se quejan de que solo tratamos temas nacionales. Y como ustedes saben, en provincia lo más importante es el chisme de los últimos 10 minutos. Lo que sucede en la región, a quién demandó quién, quién es la persona que puede caer en la cárcel los próximos días. Suposiciones, chismes, argüendes, ya sabemos lo que es. Y hoy vamos a hablar precisamente de asuntos de la aldea de Córdoba en una entrevista a la alcaldesa Leticia López Landero. Primera mujer que cumple un ciclo completo, que llega por elección popular a ese puesto. Mujer políticamente muy hábil. Les fija mucho que lo digamos, pero pues lo que se ve no se juzga. ¿Qué le vamos a hacer, no? Son cosas que suceden, son cosas que se ven todos los días. Y vamos para adelante, Leti. Antes de comenzar con las preguntas de nosotros, tenemos algunas preguntas del público, de gente que te ama y de gente que te odia. Pero vamos a comenzar con la primera. El primer comentario viene de Oliver Castro. Dice que si estamos maiciados, que si recibimos una lana, es obvio. Muérete de envidia, Oliver. Muérete de envidia. Aquí ya cayó la pachocha. Tú la recibiste. Mira nada más. Dices que no va Leti a tu programa, pues por algo. Has de ser. Y enterado del chisme. Bueno, pasemos, Enrique, la segunda pregunta. Venga, Leti, breve porque son un chingo y dos montones. Sí, primero gracias. Primero gracias. Gracias por invitarme. Estoy muy agradecida y muy contenta porque además yo hay veces los veo, no todos los, no siempre, porque se me complican los horarios. Pero, este, me encanta, este, sobre todo la forma sarcástica con que toman los, tocan los temas, ¿no? Es bien padre. Así es que los saludo con precio a los tres. Te saludamos, Leti. Gracias, Doc. Hablo por mí cuando menos. Bueno, la segunda pregunta es sobre el paso a desnivel, el famoso paso a desnivel, el tan esperado paso a desnivel. Ahí por la estación, que si lo vas a terminar. Sí, claro, por supuesto. Lo que dicen. Y la otra, los recursos son federales, estatales, hay mezcla de recursos. Son propios. Son propios municipales. Son municipales y hay una aportación que gestioné con Ferromex, que nos van a hacer favor de aportar también una parte, una pequeña parte, pero bueno, todo es bienvenido porque lo, vaya, lo sumamos y es para un beneficio, pues, de todos, ¿no? Así es que sí. ¿Y a cuánto se eleva el costo de la obra, el costo total de la obra, cuánto sale? El costo total de la obra es aproximadamente como 60 millones, sí. Sí, es un paso a desnivel y te requiere de mucha, este, de mucho cuidado. Y parte de ese dinero nos lo da Ferromex. Muy bien. Y sí, sí se va a terminar. ¿Mercado de revolución, Leti? También se va, también, claro, es que todo eso, pues, yo creo que fue más bien como eslogans de campaña, por ahí en los tiempos estos de campaña que salió esos comentarios que no íbamos a terminar, no, sí íbamos a terminar, no podemos comprometernos a algo que no vamos a cumplir, así es que, pues, sí, sí, sí se termina. ¿El secretario de gobierno no te va a dar algo para acabar esto? No, fíjate que no. Mi vida. ¡Girinilloso! ¡No, cómo crees! ¡Es el oso! ¡Le salieron los celos a Marco! Pensé que ibas a ser secretario de desarrollo social y lo íbamos a acabar ahí, hombre. ¿Cómo? Yo pensé que ibas a ser secretario de desarrollo social y ya íbamos a poder... Pero, ¿cómo? ¿Cómo voy a ser si soy presidenta municipal de Córdoba, mamá? No, dos meses, hombre. Más da que dejes algo y luego lo acabemos. En enero, en enero. Es que, Leti, ya traemos una quiniela en este programa. ¡Ah, sí! La tenemos, ¿eh? A ver. A ver. A firmarnos que te vas al gabinete estatal o al federal por tus buenas relaciones con gobierno del estado y con gobierno federal. Yo sé que no nos vas a poder decir nada porque no debes, pero la quiniela ahí está. ¿Y de cuánto es? Nada más de un cóctel porque son muy codos. Ah, ok. Siguiente pregunta. Memo Santos. Memo Santos. Que te ama. Sí, ya sé. Sí. Dice, le voy a poner algo difícil y complicado a Leti. Sí, claro, claro. Quiero que hable de los temas de cómo le ganamos a Orizaba en avance cultural, económico, desarrollo urbano, de lo felices que somos los cordobeses. Este, pues mira, yo creo que cada ciudad, cada municipio tiene su propia luz, su propia historia. Este, creo que a nadie le gusta que se comparen con otros. Yo no sé. Yo oigo mucho que luego comparan Córdoba y Orizaba. Porque tiene vocación de Orizabeño, Memo Santos. Sí, sí, ya sé que es de por allá. Sí, ya sé. No, pero ¿sabes qué? Lo que sucede en Orizaba que mucha gente comenta es que en Orizaba hay esto. Sí, mira, primero, Orizaba es un lugar pequeño que consta de 17, ¿cuántos? 17, 28 kilómetros o 19, 27 kilómetros, perdón, 27 kilómetros. Acuérdate que tienes que ser breve, corazón. Sí, 27 kilómetros y 226 Córdoba. Es muy grande Córdoba, un poco más chico Orizaba. El presupuesto es el mismo y sobre todo ellos han tenido una secuencia de proyectos. Ejemplo, ha sido un gobierno que fue encabezado por Juan Manuel Díez, luego otra persona de su equipo, luego regresa él, luego otra persona de su equipo y ahora vuelve a regresar. O sea, hay una secuencia de proyectos para la ciudad y es muy padre trabajar así porque vas dejando un proyecto y lo sigue otro. Entonces, por eso se ve mucho el avance de la ciudad también. Además que la gente es un poco diferente también, ¿no? Correcto, entonces es tu culpa por no heredar el poder. La siguiente pregunta, Enrique. Arturo Larios Peguero, Arturo Larios Peguero pregunta, ¿por qué no se ve reflejado el dinero de los parquímetros en la ciudad desde su perspectiva? Ahora, ¿cuánto se obtiene al mes por este concepto de parquímetros? Y también quiero saber por qué son tan elevados los precios de los materiales en obra pública y por qué hay tanto bache en la ciudad. Está enojado porque le borran sus comentarios en las páginas de su acusamiento y lo bloquean. ¿Cómo se llama? Arturo Larios Peguero. Arturo, Arturo, mire, yo no manejo las redes, pero con mucho gusto, en este momento voy a decir que qué onda con eso, cómo es posible que me lo bloquean. A mí me encanta lo rudo, señor. A mí me gusta eso, que me pregunten para que yo los pueda sacar de dudas. Miren, el tema de los parquímetros es un fideicomiso que aprobó Tomás Ríos en su administración el último mes de su gestión. Entonces, pues en ese fideicomiso que está hecho totalmente a modo para el manejo que los ciudadanos que pertenecen a él, o sea, a la consideración de ellos, pues nosotros no tenemos de alguna manera la influencia de decir, señores, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Ellos lo manejan todo, ellos deciden que sean en las banquetas. No ha habido un proyecto tampoco que ellos hayan hecho para que también nosotros apoyemos, ni nos apoyemos mutuamente. Lo que sí es que les pedimos a ellos de la manera más atenta apoyaran para el tema del COVID, para algunas despensas, lo cual nos lo negaron. Le comenté que sería muy bueno que compráramos el cine Olimpia y hacer un auditorio, porque dentro de todos los proyectos que tenía yo para esta ciudad era desarrollar un auditorio diferente al de las VAO y diferente al Teatro Pedro Díaz, para que ahí pudieran hacer sus eventos, pues las escuelas, algunas empresas, algunos particulares. Tampoco quisieron. Les comenté del mercado revolución cuando se quemó y lo mismo, dijeron que no, que con muchísimo gusto nos ponían el recurso siempre y cuando se hiciera el mercado al gusto de ellos. Y así sucesivamente, ¿no? Este, en este momento hace, perdón, en esta semana parece que hubo una reunión. Espero que hayan asistido porque se les ha convocado a tres reuniones y no han, no han llegado los, los del Fideicomiso. Espero que ahora sí hayan ido, no han preguntado. Donde se les está pidiendo el apoyo para lo que es el, la aplicación de la vacuna de COVID, porque el gobierno federal nos trae la vacuna, pero toda la logística es pagada por el ayuntamiento. Entonces, imagínense ustedes que pagar desayuno y comida a 600 personas, pues no es nada barato. Lo que son sillas, mesas, este, baños que hay que alquilar, toldos, este, las computadoras, porque pues el registro y todo esto, aguas para beber para la gente, en fin, ¿no? Todo eso tiene un costo, pero espero que ellos también consideren en apoyar un poquito también al municipio de esa manera. Por eso no se ve reflejado. ¿Cuánto se recibe al mes, más o menos? Aproximadamente fluctúa entre un millón y un millón doscientos mensuales. Este, y ahorita en este año, pues nada más se hizo lo mismo que cuando yo llegué. ¿Por qué? Recordemos, porque yo creo que la gente se les olvida un poquito que cuando yo llegué a la administración encontré todas las, las banquetas del centro levantadas y que se tuvieron que volver a hacer por nosotros por el hecho de que estaban mal hechos, ¿sí? Entonces, pues yo creo que eso no, no, eso sí es dejar, este, obras sin concluir. Veintidós obras sin concluir y todo el centro de la ciudad levantado. ¿Qué crees que se les olvida? Los baches, ¿por qué hay tanto bache? Tenemos, este, un, un programa de bacheo que se hace nocturno y, pero pues es insuficiente, la ciudad ha crecido mucho, el, el presupuesto nos ha sido, este, recortado y bueno, pues están trabajando en ello. O sea que, o sea que, sí hay bache, pero lo estamos, estamos trabajando en las noches. Estamos, ¿eh? Y, y son elevados los precios de no obra pública. Yo creo que el ORFIS es el que los, los maneja. Si nosotros pusiéramos elevado los, este, los precios, pues inmediatamente el ORFIS nos, este, pues inmediatamente nos, ¿cómo se llama? Nos señalaría un problema, observaría exactamente, pero no. Hay un tabulador, ¿no? Hay un tabulador oficial. Exactamente, al cual nosotros nos adecuamos y eso es así, pero no, no puede ser más que, que lo que tiene que ser, lo que nos piden, ¿no? Muy bien. Marco. A ver, Israel Rojas Holguín quiere saber tu opinión y dice, ¿qué mecanismos propondrías utilizar para combatir la corrupción? Lo agregaría si los utilizaste y los aplicaste en tu administración. Y la segunda pregunta es, ¿qué consideras que sean las necesidades de la ciudad en los próximos 20 años? Sí. Pues mira, la primera pregunta, este, quiero que sepas que fui parte de la ley anticorrupción en la sesenta y dos legislatura. Ya empezaba a ver esos trabajos, esos proyectos y este, fuimos parte. Tú fuiste también parte, ¿no? Tú, Marco, ¿fuiste? No, pues. Fue en la mía. En tu legislatura. Sí, mi legislatura. Entonces, este, que eso fue un acierto, este, porque eso no existía, este, la ley anticorrupción y además ahora nos, transparencia nos exige. También tenemos un portal de transparencia y usted como ciudadano puede también, este, acudir al ayuntamiento y pedir cuentas de muchas cosas. Ok. Y las necesidades de los próximos 20 años de la ciudad. Yo creo que en la ciudad lo que se necesita para que podamos ver un poquito el avance es la continuidad, la continuidad en proyectos. El agua es un tema muy, muy importante. Creo que en los últimos, en los próximos 20 años es necesario trabajar mucho sobre el tema del agua. Es un, es una necesidad fuerte y tener una continuidad, una participación ciudadana activa también, porque, pero, pero una participación ciudadana en buena, en buena onda, ¿no? Y este, yo creo que Córdoba requiere más que nada de que se organice y que haya una, una continuidad. Muy bien. Muy bien. Adelante. Francisco Palestino, ¿qué obras importantes se hicieron en Córdoba donde tu gobierno? Bueno, ¿cuál será el legado de Leti López para la ciudad? Bueno, mira, yo, este, más, sí hicimos obra, mucha obra, muchísima, en calles donde nadie, pues nadie había volteado a ver calles de 35, 40, 50 años que no se habían pavimentado. Entonces, empezamos con esa parte, ¿no? La rehabilitación de parques, lo que es este, pues el paso desnivel es la obra más importante que, que se va a realizar, este, la reconstrucción de lo que es, o el rescate del pedacito que se quemó del mercado, que también es importante, porque imagínate si los dejamos afuera también. Pero más que todo es hablar de seguridad, que es lo que a mí me interesa y lo que, si no hay en una ciudad seguridad, pues no hay nada, no hay desarrollo, no hay nada. Y el hecho de que nosotros hayamos puesto lo que es el C4, nosotros no teníamos cámaras y tener un centro de monitoreo nos hace estar a la vanguardia de cualquier otro municipio que sí lo tiene. Y la conformación de la policía municipal, este, recordemos que cuando llegué habían 28, hoy son 200, y bueno, pues bien preparados, este, bien pagados, y, y creo que eso es importante porque coayuvamos con, con el mando único, quien es el que tiene, este, pues la operatividad de este lugar, ¿no? Esos, esos, esos 200, esas 200 personas que trabajan como policías municipales son gente de Córdoba, que los conocen, sabemos dónde viven, quiénes son, pasan sus controles de confianza, y sobre todo nosotros de esa nómina que lo agarramos de, de Fortasec, no, perdón, Fortamun, este, esos son aproximadamente 40 millones de pesos anuales que no se destinan para obra, pero sí para el sueldo. De policías que cuidan la ciudad. Yo sé que en ese tema de la seguridad tenemos algunos diferencias, pero si no hubiera seguridad, entonces no hubiera nada en esta ciudad. Estamos tratando de que la, que de que con, de que se conforme todavía más policías, espero que en la próxima administración tengan a bien, a bien formar más policías, porque de esa manera le daremos las gracias al mando único y tomaremos nosotros la operatividad de nuestra ciudad. Como en Orizaba. Correcto. Enrique. María Eugenia Ramírez pregunta, ¿cuál es el proyecto que te dejó la mayor satisfacción durante tu gestión? Ese. ¿Y por qué? Ese, ese, el de las cámaras, el de seguridad, porque tener cámaras en una ciudad es muy importante, doctor, porque no es, cuando hay una persona que le gusta tomarlo ajeno y ve dos casas y ve una con, con este, cámaras y cuidada y todo, y otra que no se mete en la que no, ¿verdad? Y este, y este, y es algo que no lo había en mi ciudad y ahora lo hay, entonces me siento muy orgullosa, muy contenta de que tengamos un centro de monitoreo, que tengamos la policía de Córdoba y que vayamos poco a poco, este, conformando esa parte tan importante en el municipio que es la seguridad y que sobre todo que seamos autónomos, ¿no? Que eso es lo que estamos buscando. Pero pues bueno, cuatro años no da tiempo y son, este, esperemos que en la próxima administración, nos, este, pues también traigan en el, en sus proyectos de trabajo, este, aumentar ese, ese grupo de, de policías y poder tener nosotros también nuestra autonomía. Necesitamos aproximadamente setecientos para que operen en la ciudad. Y sobre todo tenemos hoy la certeza que tenemos doscientos, porque antes, y, y ojalá y no se enojen en el mando único, pero es real, en el mando único, les decías al delegado, delegado, ¿cuántos elementos tenemos? Cuando yo entré en la administración. No, pues tenemos trescientos, cuatrocientos, pero ¿y cómo realmente sé que hay cuatrocientos elementos? Lo que sí sé hoy. ¿No tenías control? No, pues no tienes, porque no eres tú el que los manejas. Claro. Entonces, pueden ser seiscientos, cuatrocientos, o pueden ser cien. No sabemos, porque eso quedan ellos, ¿no? Esa información. Más, sin embargo, hoy te puedo decir que tenemos doscientos de nosotros. Y si vienen cuatrocientos de ellos, pues qué padre, porque ya son seiscientos. Y si vienen quinientos de ellos, pues qué padre, porque son setecientos. Pero doscientos, ahí están. Eso sí. Entonces, eso me da la tranquilidad de que hayamos hecho por lo menos el primer escalón en tema de seguridad. Muy bien. Más que cualquier obra, eso es para mí mi satisfacción. Alejandro PJ pregunta que ¿por qué quise ser alcaldesa? ¿Por qué quise ser alcaldesa? Pues mira, yo te voy a decir la verdad de las cosas es que no sé cómo contestarte, si como Leti o como política. Pero yo soy una mujer de fe, yo soy una mujer de fe cien por ciento, y siento que este tipo de lugares y todas las situaciones suceden, porque pues Dios así lo ha querido, ¿no? Y pone las cosas. Dicen que cuando es para ti, ni aunque te, cuando no es para ti, ni aunque te pongas. Y cuando es, ni aunque te quites. Entonces, este, no, no te puedo decir mi ilusión que era ser presidenta municipal, era ser diputada federal, y gracias a Dios y a toda la gente que me apoyó lo logré. Y este, pues fue un nuevo reto, porque soy una mujer de retos. Termino este y comienzo otro, ¿no? Me gusta luchar. Ahí va la quiniela. Ahí va la quiniela. Ahí va la quiniela. Ahí va la quiniela. Por eso, por eso apuestan a que sí va a haber algo, porque eres de... Va a haber algo, ¿verdad? Sí, ya, teniendo las apuestas cruzadas. Es que ahora el género nos, nos, nos favorece, muchachos. Estamos a la moda las mujeres ahorita. Qué bueno. Oye, José Miguel Codian Elías, comenta. Sí. Los comentarios cuando sale cualquier diputado o alcalde es que no hicieron nada. Sí. A Marco en múltiples ocasiones le han dicho, te hiciste pendejo, no hiciste absolutamente nada. Y Marco tuvo la gracia de publicar en su muro todas y cada una de las obras que él gestionó como diputado federal. Entonces, cuando alguien le dice algo, Marco, se puede volcar y decirle, no será que no has tenido la gentileza de asomarte o investigar. Porque yo hice mi esfuerzo de informar, pero no voy a buscar a cada cordobés en su casa. ¿Tú paras algún esfuerzo para informar a detalle las acciones de tus cuatro años de gobierno? Sí. O de plano, ¿crees que es irrelevante informar a quien no se quiere informar? No, yo creo que uno tiene que cumplir con sus propias convicciones. Y parte de mis convicciones y principios es dar cuenta a quien me ha pagado todo este tiempo, ¿no? Y sobre todo, déjatelo pagar, quien te ha elegido. Porque elegirte para algo hoy vemos que no es nada fácil, ¿eh? Que la gente elija libremente. Y en mi caso muy particular, tengo el orgullo de poder decir que soy una mujer que cuando he llegado a mis lugares ha sido por elección. Y más que nada, una elección sin compromisos. Una elección donde he batallado y he luchado contra el corriente, hasta contra mi mismo partido. Entonces, eso me da la satisfacción de que no le tengo que servir más que a mi pueblo que me elige. Y no hay intereses de líderes políticos. Entonces, la verdad, eso es maravilloso para mí. Eso es incomparable para mí. Eso es, vaya, es de gran felicidad y satisfacción que fui, toqué y la gente me apoyó. Y aún, aún cuando todo lo que quieras digan y hagan, en donde voy, bendito sea Dios, me reciben con mucho cariño. Enrique, mira la que te tocó, mijito. Échamela. Tú que fuiste difamado. Mejor, mejor dila tú, es tuya. Pues sí, pero te toca decir. Y estás. Bueno, es que la realidad, Leti. Sí. A ver, propietario de Modaterlas. Hay una realidad, es que voy a decir literalmente cómo puso José Miguel Cobian la pregunta. ¿Cómo la puso? Yo creo que tú, hago un comentario al margen, que cuando tú fuiste electa presidente municipal de Córdoba, realmente un gran sector de tu partido no te apoyó. Claro, claro, totalmente. Sí, tú dices a muchos, a muchos de los militantes distinguidos del panismo. Por cierto, agradezco al PRI el apoyo que me dio. Del panismo cordobés en tu contra. Entonces, la pregunta que hace José Miguel. Sí. Dice, los panistas son muy buenos para difamar. Sí. Enrique Bustos es la prueba viviente de cómo lo difamaron para ganar la elección siguiente. Los ataques contra ti, contra Leti, vienen de panistas o son de opositores. Y por qué todo se queda en chisme de vecindad en lugar de que presenten denuncias y pruebas. Vamos uno por uno porque esa está muy buena. Mira, efectivamente, hasta en las familias hay diferencias. En el Partido Acción Nacional hay gente muy valiosa y así como hay gente muy valiosa, hay gente que pisa sus intereses y no les gusta. La gran mayoría de las personas que hablan y hacen todo este tipo de cosas son personas que son favorecidas por algún gobierno y que ahora no lo son. Sí, son los que no les gusta. Una parte son de panistas, otras son de personas que, como lo estábamos diciendo en la mañana, privilegiados, que ya no tienen los privilegios, ¿no? Y entonces ya no les gusta. Aquí todo, cuando tú llegas a este lugar, ven un signo de pesos en el presidente municipal y tú lo sabes porque tú fuiste presidente. Y también eres un trofeo para algunos otros, ¿no? Me llevo con el presidente, ahorita le hablo al presidente que me arregle este problema. Y pues realmente mi forma de ser es, como lo dije en este momento, pues es muy libre. Bendito sea Dios que soy libre. En la política, desafortunadamente, la gran mayoría cuenta con un líder político. Yo no creo en eso. Yo creo en los liderazgos natos, naturales y más que nada los congruentes, ¿no? El que dice y hace, y este, como en el decir y en el hacer, llevan la congruencia, ¿no? Entonces, pues sí, este, efectivamente, es, este, allegados del partido. Pero tengo buenos amigos en todos los partidos que nos valoramos y nos queremos y sobre todo nos respetamos mucho. Y yo creo que, perdón que te hago otro comentario al margen, pero es que esto está muy, muy interesante porque casi es el mismo grupo, es el mismo grupo que, que me golpeó a mí. Yo salí dueño de aviones, tres casas en el campestre. No me digas. Tú también tienes casa en el campestre. Dueño de modatelas, ¿no? Entonces, bueno, se hizo el chisme, lo que dice, ¿por qué se queda todo en chisme? Y nunca hay una denuncia, nunca hay una, una demanda, ¿no? Bueno, en mi caso ves que este grupo comandado por una persona me llevaron hasta un juicio político, ¿no? Este, en el inicio, en el inicio, este, y sí, en algunos casos sí ha habido las demandas, pero pues obviamente no hay manera de, este, de demostrar una culpabilidad que no existe, ¿no? O sea, no existe, es, muchas cosas, o la gran mayoría de cosas son montadas, porque yo te puedo decir, como humanos podemos cometer errores y en la administración, tú que fuiste presidente, algún día me imagino que cometiste un error, porque eso, hasta el mismo presidente lo puede tener, ¿sí? Pero eso es muy diferente a que te difamen y a que te carguen un muerto que no tienes, ¿sí? Pero además, aunque lo llevaran a la fiscalía o lo llevaran a una denuncia, pues no han ganado ninguna, porque no hay tal. ¿Y dónde quieres sacar una, una cosa que es mentira en una verdad? Será por el juzgado, más bien. O sea, no, no se puede. Entonces, tú lo has dicho muy bien y acertado. Se habla mucho, se dice mucho, pero no hay nada de eso. Y no va a haber nada, así tal cual. Lo siento. No soy igual que ustedes, que los que me acusan. Bueno, también José Miguel Cobian Elías dice que hay comentarios tajantes. Sí. Comentarios que prácticamente confirman, dicen, como si supieran, que dispusiste recursos públicos para tu beneficio, que te robaste el dinero del pueblo. No, ¿cómo creen eso? No, al respecto. No, es que no, 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 no puedo comentar algo que no es verdad, como lo dijimos ahorita. ¿Cómo, cómo puedes asegurar algo que en primera no tienes ni las pruebas ni te consta? Sí, sí, así es que no, no podemos inventar algo donde no lo hay, no lo hay. Sí, entonces, bueno, pues ahí vamos, ¿no? Este, estamos siendo auditados, como la ley lo, lo refiere, por la Auditoría Superior de la Federación, por el ORFIS, y bueno, pues gracias a Dios ahí vamos solventando las observaciones ahorita del ORFIS, que dicho sea de paso de setecientos y tantos millones, este, que te observen veintisiete o treinta, pues es muy poco, es una, es un porcentaje muy mínimo. Es un porcentaje muy mínimo. Es un porcentaje muy importante. Sí. Carlos Ponce, que era mi, mi director de comunicación social, que por cierto, ahorita está muy, muy delicado de salud. Sí, ya sé. Con COVID. Sí. Y un saludo para él. Claro. Y que salga, que salga de esta primero Dios, no Odín, el Dios de nosotros. Él, él, él me decía, oye, oye, Enrique, es que fíjate que están diciendo esto de ti, es que están diciendo, ¿qué hacen? Ajá. Hay que cambiar, chambéale, hay que tapar bocas cambiando, ¿no? Sí. Porque ya se venía la campaña desde, desde dos años antes de, de que yo cerrara mi administración, ya se venía la campaña de que tenía aviones, de que tenía las casas en el campestre. Y dijo, bueno, pues si no tengo nada, yo vivo donde, donde. Oye, como estás, este, doctor, estás como a mí, ¿no? Que me sacaron que estoy haciendo una casa y era la casa del campestre, de, del club campestre, ¿no? Ajá. Y ya esa era mi casa, imagínate, ¿no? Estuvo padrísimo esa. Te estás adelantando, Leti. Ah. A mí me. Ya, ya le contestó. Yo pedí. La casa del campestre, ¿no? Pedí la dirección y me dice alguien, pues dele a cualquier taxista y te lleva a la casa del campestre. Entonces, si es que yo no he visto una construcción de una casa de Leti López en el campestre, pero alguien dijo que el club. Ajá, sí. La construcción del club era tu casa. Exacto. Sí. Y los cordobeses. Ojalá, ¿verdad? Tan sabios, tan inteligentes, tan analíticos, tan verificadores de la información. Dijeron que el club campestre era tu casa. ¡Pucha! Oye, Jacqueline Rodríguez pregunta si trabajaste por Córdoba. Sí, y mucho. Y sobre todo, le di a Córdoba en este tiempo mi corazón. Trabajé muy duro a muchas, a altas horas de la noche y sobre todo viendo la manera de hacer, sobre todo llegar a donde nadie había llegado. Ese es mi trabajo, voltear a donde nadie volteó, a tener retos que nadie tomó como el paso del nivel, ¿sí? Que muchos estuvieron diciendo que lo iban a hacer y no lo hicieron. Y como la laguna del porvenir que la rescatamos. Muchísimos años ahí. Oye, por cierto, quedó bonita, ¿eh? Preciosa. ¿Sabes cuántos, cuántos invitados, cuántas gentes están llegando cada fin de semana? Tres mil personas, dos mil personas. Hoy me estaba diciendo el doctor Sacre, nos quedamos cortos, ¿eh? Me dijo con lo del paso, lo del, lo del porvenir. No tienes idea, este, el, el, lo que está causando allá. Y bueno, ahí tenemos un proyecto también de otras calles porque es necesario que la próxima administración le dé seguimiento a ese lugar. Porque el porvenir va a ser un lugar de punto turístico muy importante para la ciudad y es necesario que las calles estén, este, estén en buenas condiciones. Nosotros dejamos algunas, pero nos faltó más. Muy bien. Enrique, a la quince, la catorce, ¿no? Ay, sí, échala. Échala catorce. Es la de la casa del campestre, ya. Es la casa del campestre. Es la de la casa del campestre, ya. Miguel Ángel, Miguel Ángel Castillo pregunta, solicita que te comente que cuando llueve hay goteras en el gimnasio de San José y en el del mexicano. Ah, ok. Que por favor, antes de irte arregles esos techos. Sí, claro. Goteras en el gimnasio. Sí, ahí. El marco de San José y el mexicano. Marco, la dieciséis también es de María Eugenia. Ajá. De quien pregunte, me imagino que es. María Eugenia Ramírez. ¿Qué dice Maru? ¿Qué aportó el Instituto de la Mujer durante tu gestión? ¿Qué hace que la rique medorio? Ah, sí. Bueno, mira, el Instituto es una parte del ayuntamiento que se hizo en el inicio un muy buen trabajo. Vicky lo hizo muy bien. Las personas que han estado en ese lugar han hecho un buen trabajo para las mujeres. Se dieron clases ahí gratuitas de, ¿cómo se llama esto? Defensa personal, de enfermería, de diferentes, este, ¿cómo se llama esto? Pues no profesiones, ¿cómo se le llama? Oficios. Oficios. Que nos puede servir a las mujeres para mucho también, ¿no? Así es que sí se hizo. Mañana precisamente estamos conmemorando el Día de la Mujer Rural. Vienen del Instituto Veracruzano de las Mujeres del Estado de Veracruz aquí a una presentación que, por cierto, es el primer evento estatal en la ex-hacenda de Toxpan después de que se les donó. Es uno de todos los eventos estatales que va a haber de aquí a, pues, a mediados de diciembre, porque también vamos a tener la presencia del secretario Torruco de Turismo, que va a ser aquí la sede en Veracruz de un evento nacional de turismo. Muy bien. Enrique y Marco, la 19 me la dejan a mí, ¿eh? En la 18, ¿cómo fue que le regalaste el vestido que usó en la conmemoración de la marina, de la celebración de la marina a la señora no presidenta? Bueno, mira, es que ellos vinieron aquí a la ex-hacenda de Toxpan y vino también la esposa del presidente del Ecuador. A ella le regalamos un poncho oaxaqueño muy bonito y a ella le dimos el vestido de la cordobesa que se le mandó a hacer especialmente a ella, con la explicación que conlleva el vestido. Y es un traje típico que se hizo con muchos meses de anticipación, que fue bordado a mano, este, por las señoritas Barranco. Así es que, este, pues, ella cuando lo vio le encantó, porque además se lo pusimos en una caja pirograbada muy bonita y con toda la explicación de Córdoba. Y se fue muy contenta, las dos señoras. Entonces, estuvo presente el gobernador también en ese momento y, este, una señora muy linda, por cierto, muy amable, muy educada. Este, no tengo nada que decir de ella. Me siento muy honrada, este, que nos haya distinguido a los cordobeses con ponerse ese vestido, con decir gracias y poner a Córdoba en el foco nacional e internacional también. Lo que sí es un hecho es que no sé. Perdón. Sí, ¿verdad? Fue todo un éxito ese, ese regalo, porque el que ella se lo haya puesto aquí en los doscientos años de la Marina, en la conmemoración. Fue un exitazo. Sí, yo sé, yo sé que algunas personas, pues sí, yo sé que, que dicen que además me comentó, bueno, no es que no sea presumida ni nada de eso, ¿eh? Pero sí lo eres. Me comentaba, me comentaba el gobernador que le preguntaron, oye, ¿y este vestido de dónde es? No, pues es de Córdoba, que ella decía, ¿no? Y que se lo chulearon mucho las, este, señores, las señoras que venían del gabinete también, que vino la, la senadora Olga Sánchez Cordero, que le encantó también, y dice que ahí en corto le estaban diciendo que se veía muy guapa y todo. Y sí, la verdad, sí llamó mucho la atención. Y la realidad es que sí se veía muy guapa, ¿eh? Sí, 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 sí. Tiene buena figura la señora. Es muy delgada y tiene una cara muy bonita, sí. Buen porte. Sí, 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 en persona es muy linda. A mí me hizo mucha gracia porque de repente la Chairiza silenció las críticas. Ah, sí. Eso pesa a partir de ese momento. Pues, óyeme, y además le dejaste en la cabeza a Córdoba la señora. Claro, claro. Eso va a traer beneficios para la ciudad tarde o temprano. Eso espero, ¿no? Eso espero porque, pues, aunque no sean en mi año, aunque sean en el próximo año, este, pues, es un, es un beneficio que es para mi ciudad. Y aquí voy a vivir y a mí, por ejemplo, ahorita me encanta ver que el doctor está ahí en un programa, este, que participa, que es una persona que estuvo como administración de, administrador de esta gran ciudad y que hoy lleva su vida normal. Y así tiene que ser y así voy a ser yo, este, doctor, este, porque así debe de ser. Y, y, por ejemplo, para el próximo año vienen unos proyectos muy interesantes que impulsé, este, una servidora. Espero que le den seguimiento, ¿verdad? Espero en Dios que sí. Ya se los comenté al gobernador también. Y sí, tenemos un proyecto validado por Sedatu. Ellos mandaron una, un equipo de gente a hacer ese proyecto, que es, este, el Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidad, que estará a un costado de Tuxpan. Este, el Parque Lineal del Río San Antonio, que se cuesta como 35 millones de pesos. Es el rescate de ese lugar que va a estar precioso, porque yo vi todo el proyecto, estuvo en mis manos. Este, estas personas que vinieron son gente, son proyectistas de, de la Ciudad de México muy importantes, que están haciendo una iglesia en, en León, Guanajuato. En, en León o en Guanajuato, en uno de los dos. Y, este, son personas muy importantes. Ellos hicieron los proyectos de la, del Centro de Rehabilitación, del Parque Lineal, de la Cancha Deportiva en San Nicolás. Este, otro en Huilango 3000, que es un parque muy bonito, que lo han de ver, que está hasta atrás, muy bonito. Eh, la parte de atrás de Huilango 3000, y me falta otro, porque eran cinco. Ah, y el Mercado Revolución, que no se llevó a cabo, porque, pues, los locatarios no quisieron. No quisieron, este, que se derrumbara todo, y que se volviera a hacer. Pero ahí estuvo. Bien, Enrique tiene unos comentarios sobre patronatos, donaciones, comodatos. Ah, sí. Venga para acá. Encantada, encantada. No, es que, siempre es una constante que los políticos, eh, decimos algo, o se dice algo, y después no, hace, hace todo lo contrario, ¿no? Entonces, en, 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 platicando con varias, varios amigos y varias gentes, me decían, bueno, si Leti estuvo en contra de los patronatos, estuvo en contra de las, de las, de las donaciones, o, o comodatos, con patronatos de gente de Córdoba, ¿cómo es que al final de, de cuentas, eh, dona, o, o da incomodato al gobierno del estado? Por un lado, la autopista, la aeropista, ¿no? La, la aeropista, y por otro lado, de, de último momento, lo que es, eh, la ex hacienda de Toxpan, ¿no? O sea, termina siendo lo mismo que, que hicieron los otros, que dieron en comodato. No, 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 eh, yo estoy totalmente en contra del mal uso de las, este, de la, de los, este, bienes inmuebles del, del municipio, ¿no? Eso es totalmente diferente, este, se lo estoy dando a un gobierno del estado que tiene proyectos para esos lugares, no se los estoy dando a personas que administran y no dan cuentas, eh, hoy veía yo, hoy me pasaban por ahí una declaración de una persona que decía que, ¿por qué yo no había metido este presupuesto al Paso Coyol? Bueno, entiendo porque nunca, yo creo que ha sido administrador público, y tú sabrás, doctor, que no se puede invertir en un lugar que es de gobierno del estado. El Paso Coyol es de gobierno del estado, no es del municipio, lo administran unas personas, un grupo de personas, este, entonces, yo no puedo destinar recursos municipales a recursos estatales. Pero como tú lo dices, como lo decían hace un ratito, ¿no? Es la ignorancia y es la falta de, pues, de información, porque está penado, tú lo sabes, ¿no? No podemos destinar esos recursos. Así es, entonces, pero como entiendo que el señor que lo dijo no sabe, pues, lo entiendo, ¿no? Este, pero sí, y no es una donación que sea para mal, yo sé que es dolorosa para algunos, porque lo que estábamos diciendo, ¿no? Hay un grupo de gente que es privilegiada y que después ya no es, ya no cuenta con esos privilegios y no les gusta, y yo lo entiendo perfectamente, ¿no? Pero amo más mi ciudad y quiero verla crecer, y quiero que esos lugares y esos espacios se abran y sean para todos los cordobeses. Y si va a haber inversión del Estado o de la Federación, bienvenidos sean, ¿sí? Y si tengo que donar tres, cuatro, cinco veces para que esté mejor mi ciudad, lo voy a, lo haría otra vez. No me arrepiento. O sea, tú te vas con la, con la, el alma tranquila de que. Por supuesto, claro. Las donaciones van a ser para beneficio. Claro, sí, sobre todo, mira, yo creo que yo ya no soy una niña, soy una persona adulta, este, hicimos un acuerdo con los regidores, y creo que también hay una cosa que hay que dejar muy en claro a la ciudadanía, y ojalá y de veras lo entiendan, este, nosotros pusimos una cláusula en esta administración, el primer día que entré a, a, este, al primer cabildo, este, pusimos una cláusula, no más de quinientos mil pesos se puede, puede disponer el presidente municipal sin la aprobación de sus regidores. Yo no puedo disponer seiscientos o quinientos o mil pesos si no me lo aprueban mis regidores. Yo creo que eso no lo había habido en la historia, ¿eh? Es como amarrarse el pie, ¿sí? Para no, para no hacer muchas cosas. Así que bueno que lo hice, porque con eso puedo demostrar que los gastos que se han hecho llevan la firma y la aprobación de los regidores, que son los que representan a la ciudadanía ahí en el Palacio Municipal. Entonces, por ese lado, estoy muy tranquila, este, pusimos una cláusula que si en dos años no había tal proyecto, no había esa inversión que esperamos los cordobeses, automáticamente se regresa al municipio. Tanto de la, de, 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 este, de la exacienda de Tuxpan, es así. Y también de la aeropista. No se le da lo que tienen, lo que ellos prometieron, se regresa automáticamente sin necesidad de pelearlo. Entonces, es como darle la oportunidad al gobierno del estado que de veras haga y que queremos ver. Yo creo que ellos no van a quedar mal, porque, pues, imagínate, en dos años, pues, ya son las elecciones, ¿no? Sí. Todo va bien amarrado, todo va bien amarrado. Muy bien. Marco, el comentario que estábamos platicando antes de comenzar. Ay, qué gancho, ¿eh? Este, viene un cambio de administración. Sí. Le vas a ceder la estafeta, incluso a un partido diferente al tuyo. Sí. Y a un alcalde que tiene criterios, evidentemente, ideológicos distintos. Sí. Tiene que haber una parte de entrega, recepción, tiene que haber. Sí. Este, una maraña administrativa, burocrática. La pregunta, porque hoy alguien, ahora como ya tengo ciertas, este, cuestiones comunicológicas. Oh, oh, oh. Gracias a mi sensei, Kobián, para que no haga guau, guau. Este, me decían que los servicios municipales van a funcionar, es decir, los trámites que se tienen que hacer ante el municipio hasta el quince de noviembre y cierran ventanillas, ¿cierto? No, para nada. No, no, no. No, pueden atender hasta el treinta y uno de diciembre. Pero, por supuesto, claro, es nuestra obligación. Sí, es nuestra obligación. Sí, todavía no dando el treinta y uno de diciembre a las doce de la noche, seguimos trabajando. Si sucede algo en ese lapso, pues, que Dios no lo quiera, está la Guardia de Protección Civil, que es la que está en las noches, por decirte un ejemplo, ¿no? No, pero el que va a ser un trámite. A partir de las doce de uno. El que va a ser un trámite. No. Sigue funcionando normal. Sí, claro, sí. De a las doce con un minuto entra la otra administración. Así es como funciona. Qué padre, ¿no? Ya es su pedo de la próxima administración. Pues, sí. Ellos van a cobrarle el predial, ¿no? Bueno, ¿ya nos vas a decir a dónde te vas o no? No me voy a ir a ningún lado, Marquitos. Aquí me quedo en Córdoba. Voy a dar lata contigo. Bueno, entonces vas a ir con nosotros a comer cocteles porque vamos a tener la apuesta a todos. No, yo ya les dije a todos. El día dos de enero me voy a sentar en el café. No sé en cuál café, pero me voy a sentar en un cafecito. Para ver desde ahí los toros, desde la barrera ahora. Ya me tocó torear el toro. Ahora me toca disfrutar y ver el ruedo, la faena. Oye, Leti, nada más para corroborar. Hace tiempo, en otro programa, te decía yo que no iba a ser tu candidato el que ganara la elección. Ajá. Que no iba a ser el candidato de gobierno del estado que ganara la elección. Ah, sí, cierto, tienes razón, sí. Que iba a ser mi candidato el que ganara la elección. Sí. Sí, pero no era ese, ¿eh? No te adornes. Ah, sí, quiero adornar ahora. Me disculparás. Me disculparás. Tú me dijiste de otra persona. No, yo no te dije ningún nombre. Eso es de nuevo. Yo no te dije ningún nombre. Tú me dijiste el hijo del rayo, así me dijiste. ¡No! Tú lo pensaste. Ya salió del clóset. Ya, sí. Tú lo pensaste. Yo sabía que podía ser candidato Juan Martínez o el hijo del rayo. Eran los dos mejor posicionados. Sí, sí. Sí, es cierto, ¿eh? Nada más que era broma para quemarte. No, no, no. Bien hecho, qué chido agua. Si de eso se trata este programa. Y quedamos que no ibas a quemar los archivos, que no ibas a destruir los discos duros. No. Que no ibas a hacer lo que le hicieron a ti. Totalmente, te estoy dando mi palabra. No somos iguales. No somos iguales. No. Hay una gran distancia. A mí sí me educaron con principios. Fui un apego de una familia de condición baja, económica, pero con mucha educación y mucho respeto. Eso sí. Y sobre todo de valores morales. No quiero que me hagan, no quiero hacer lo que me han hecho a mí. Por eso, este, mi administración tiene la puerta abierta para el día en que la nueva, el nuevo personal se quiera acercar con muchísimo gusto. ¿Todavía no se acercan? No. ¿No? No. No. Qué impresión. Yo me desentendí a partir del día de la elección. Ya. No, es que, ¿sabes qué? No sé nada más de ello. Eso es lo que le comentaba yo a una persona el otro día que hicimos el presupuesto para el año que entra de Hidrosistema. Que era muy importante que la persona que llegase a estar en ese lugar se hubiera acercado para ver cómo vamos a, o cómo van ellos a ocupar el dinero del año que viene. Es muy importante ya ir viendo cómo lo van a ocupar, ¿no? Yo pensé que ellos nos iban a buscar para el presupuesto porque ya también lo aprobamos en Cabildo y también en Hidro. Entonces, ya está el presupuesto del año que entra pensando en más o menos como nosotros lo programamos cada año a dejárselo a la próxima administración. Pero yo, por ejemplo, en mi caso particular, yo busqué la manera de acercarme en ese momento a la administración que estaba para poder intervenir un poco para el presupuesto del año que entra. Más que, pues, ya fui diputada federal y ya sé cómo se maneja ese tema, ¿no? Este, pero a mí no me abrieron las puertas, este, Cobián. No tuve esa oportunidad de nada. Mi oportunidad fue el día primero de enero a las tres de la tarde. Esa fue mi oportunidad. No hubo antes una oportunidad para Leti López. Esa es la realidad. Espérate, olvídalo. Leti López, es Córdoba. Es Córdoba. Los que lo hicieron a ti dañaron a la ciudad. Así es. Entonces, yo comentaba, caramba, le estaba diciendo al órgano de gobierno, que por cierto me dijo el órgano de gobierno, que no conocemos al alcalde, ¿no? Por cierto, se la paso al costo al alcalde electo, ¿no? No conocemos al alcalde y somos el órgano de gobierno que vigila que el recurso se lleve con transparencia, como debe ser en Hidrosistema, ¿no? Me dio muchísima pena porque digo, bueno, pues, que yo no tengo, no puedo hacer nada, ¿no? Pero, este, pues, hagamos más o menos un presupuesto que ellos puedan trabajar y puedan arreglar algunas cosas. O sea, si tomamos la determinación nosotros y ya ellos en enero, pues, la cambiarán, ¿no? Si, si le votan sus, su gente. Pero sí es muy importante que a estos momentos, como estamos en octubre, ¿qué? Catorce. Catorce, ¿no? Catorce. Estamos a dos meses, ¿no? Pero bueno, dos meses y quince días. Ay, gracias Dios. Bueno, ¿y a ti cuándo te vas a tomar ríos? A mí me entregó el día uno a las tres de la tarde. ¿El uno de enero? Ajá. O sea, ¿no hubo previamente un acercamiento contigo tampoco? No. Te lo acaba de decirte. Sí, ahora sí, lamentablemente, la que quiso no pudo y el que puede no quiere. Así es, entonces, pues, ya no puedo hacer nada, ya, vaya, no puedo hacer nada. No, porque no es tu papel buscarlo, la obligación. No, no, ya, ya, este, yo creo que ya lo que me correspondió a mí ya lo hice y, este, y bueno, pues, cada quien tiene a su ciudad como la quiera tener, ¿no? Ya, este, pero en fin, espero en Dios que le vaya muy bien, este, no, no le deseo nada mal a nadie porque es como darnos un tiro en el pie todos. Por eso tengo una buena relación con el presidente y con el gobernador y con todas las personas que son autoridades, porque, ¿sabes qué pasa? Que si nosotros no sabemos respetar la autoridad, la autoridad no nos va a respetar como pueblo. Esa es una realidad. Entonces, este, es como una ley de causa y efecto. Y, este, y si le va bien al presidente de México, pues, nos va bien a todos. Y si le va mal, pues, nos va a ir mal a todos, porque al final del día son nuestras decisiones. Nosotros somos los que ponemos a las personas, más no las podemos quitar, las podemos poner. Por eso tenemos que saber muy bien a quién vamos a elegir. Oye, como cuando nos casamos. Leti, José Miguel nos, nos tiene como a los, a los trabajadores de Icaflúor. ¿Cómo? Ya empezamos las horas extras. Ah, caramba. ¿Ya qué? Ya pasó la hora. Ah, ya pasó la hora. Ya, ya empezamos las horas extras y después no va, no va a pagar este José Miguel. Y luego, no, no, pero no ves que ya le di su chayote, como dijo un señor en el inicio. Bueno, 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 bueno. Voy a tenerles que las horas extras, muchachos. Era un pedacito de chayote y la carta. Les va, les va a tocar un cartel de camarones de ese chayote. No quédate. Bueno, está maravilloso, ya no hay apuestas, acabó, ya pagaste. No, la apuesta sigue viva. Entonces, vamos. Leti, tu despedida. Muchas gracias, porque nos vamos a ir de Facebook y de YouTube. Sí, bueno, pues muchísimas gracias, encantada de estar aquí con ustedes y cualquier cosa, pues estoy para servirles. Si surgieran más preguntas, te podemos volver a invitar. Claro, sí. No le sacas al parche. No, hombre, tú ni te preocupes. Yo estoy acostumbrada y las palabras las tomo de quien vienen en primer lugar. Siempre y cuando sean personas reales, no bots. Porque perfiles falsos hay un buen, ¿no? Y es por Córdoba, más que nada. Querían algunos perfiles falsos que les hiciera la chambita. Están, pero si bien pendejos. ¿A poco? Queridos amigos de Facebook, nos despedimos. Despídase don Enrique y don Don Marcos. Nos vemos. Gracias, presidenta. Un placer platicar contigo, Leti. Oye, del béisbol te platico luego. Sí, hay que platicar. Porque ya ves que se fueron a Jalapa. A Jalapa, caray. Y se fueron a Jalapa. Sí, es que... Espérenme un segundo. Sí, sí, sí. Nos despedimos también de YouTube. Y ahora sí ya podrán platicar lo que quieran este parche.